hola cómo están en esta ocasión quiero hablarles de recomendarles este texto de daniel coleman que se llama la inteligencia emocional porque es más importante que el cociente intelectual que me ha ayudado mucho sobre todo hoy en su última parte del libro que habla sobre el alfabetismo emocional entonces en este capítulo trata daniel coleman de mostrarnos la necesidad de aprender de nuestras emociones y a tratar de aprender a comprenderlas y tal vez a gestionarlas para resolver problemas sin entrar en violencia entonces bueno pues aquí está la reseña que dice que la inteligencia emocional constituye un verdadero fenómeno editorial que no solamente revolucionó el concepto de inteligencia sino que agregó una nueva expresión a nuestro vocabulario cotidiano y cambio el modo en que percibimos la excelencia personal porque no siempre el alumno más inteligente termina siendo el adulto que mayor éxito tienen el trabajo porque algunos porque algunos son más capaces que otros de enfrentar contratiempos superar obstáculos y ver dificultades bajo una óptica distinta un nuevo concepto viene a darnos la respuesta a estos interrogantes es la inteligencia emocional la que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones comprender los sentimientos de los demás tolerar las presiones y frustraciones que aportamos en el trabajo incrementar nuestra capacidad de empatía y nuestras habilidades sociales y aumentar nuestras posibilidades de desarrollo social la buena noticia es que la inteligencia emocional se puede aprender la revolucionaria obra de coleman presenta ideas prácticas que resultan útiles en todos los lectores a todos los lectores en especial a padres y maestros los innovadores las innovadoras estrategias que plantea ayudarán a erradicar la violencia y otros rasgos negativos que son la causa de muchos males que aquejan a nuestra familia y a nuestra sociedad en este vamos también a tomar esta imagen copiar el enlace de la imagen llevarlo a visual studio code donde tenemos el repositorio que trabajamos alrededor de la inteligencia emocional aquí abrimos entonces ese repositorio que lo tenemos usualmente en referentes y aquí aparece bueno ese no lo hemos clonado acá entonces vamos a clonarlo de nuevo para trabajar entonces clonar repositorio desde jhub repositorio name tape to shares tape to share es decir escríbalo para buscarlo type to share type to share que vamos mientras él lo busca a copiar entonces estamos practicando mucho todo el inglés que encontremos en los editores de código y lo que utilizamos cotidianamente como científicos de cien como es científicos de datos y profesores que tratamos de desarrollar el pensamiento computacional de nuestros estudiantes aquí es type de escribir type to shares que él tiene que mostrarnos el repertorio para poderlo clonar aquí podemos escribirle mientras tanto bueno pues la cuenta es marco guion canas slash estamos buscando inteligencia emocional de daniel goleman aquí nos devolvemos aquí que copiamos de dos veces y le damos enter a ver si de pronto nos la trae aunque el internet está un poquito lento aquí nos lo está ahora sí ya llegó y entonces aquí nos lo señalamos inteligencia emocional efectivamente ya nos dice bueno y dónde lo va a descargar entonces eso lo vamos aquí a documentos referentes de los textos que leemos seleccionar as repository destination o sea seleccionar como destinación para el repositorio repository destination entonces seleccionamos y él nos va a clonar clonin git repositorio clonin git repositorio clonin git repositorio clonin git repositorio aquí ya nos dice que abrir visual studio code y ahora que ya no lo tenemos ahora sí entonces nos vamos para aquí tiene la primera parte entonces colapsamos las carpetas dice la primera parte la segunda anatomía de un asalto emocional y vamos para la quinta parte que es alfabetismo alfabetismo emocional entonces vamos a ponerle aquí una carpeta aquí en la inteligencia emocional cuando está abierto creamos una carpeta en la que se llame 5 alfabetismo emocional alfabetismo emocional sería la quinta parte de este texto y en esa carpeta la desplegamos para abrir una ipnv para leer el texto entonces ese cuaderno de pronto reconfiguremoslo como una clase para que podamos hacer ejercicios de aprendizaje de estas manejo de emociones entonces vamos a ir allá a la carpeta de referentes y bueno copiamos el cuaderno que está en investigación didáctica en ciencia de datos el de enseñanza y evaluación y lo llevamos entonces aquí a referentes y aquí en referentes lo ponemos aquí afuera y también en inteligencia emocional y nos vamos para la quinta parte alfabetismo emocional entonces aquí le ponemos 1 cambiar nombre entonces este es el cuaderno 1 del capítulo 5 sobre alfabetismo emocional emocional y es porque uno estudiando matemática y desarrollo del pensamiento computacional una de las cosas que hay que tener en cuenta es el desarrollo del profesor y de los estudiantes de su inteligencia emocional para buscar la salud mental que les permita efectivamente alcanzar el éxito académico y en esta también cambiar el nombre para componente oral de evaluación oral la tarea y el quiz y el parcial de la parte de 5 alfabetismo emocional alfabetismo emocional ya tenemos el cuaderno y la evaluación este es el segundo la evaluación siempre es el segundo aquí nos devolvemos al segundo que le decimos 2 y entonces tenemos un cuaderno para enseñar y otro para evaluar de tal manera que estos dos se combinen para efectivamente garantizar el aprendizaje en este caso de la gestión de las emociones y ahora si abrimos alfabetismo emocional y bueno pues aquí tenemos también otras cosas que hay que borrar que queremos que ya no tengamos que hacerlo cada vez que tomamos el cuaderno original entonces para hacer eso nos vamos y también actualizamos el cuaderno original para este año 2024 y tener a los estudiantes todos los cuadernos bien actualizados los cuadernos matriz entonces nos vamos al primero que es el de investigación en didáctica de la ciencia de datos entonces nos vamos al de el modelo general de clase a el de evaluación que tenga siempre evaluación el componente oral de evaluación oral para los estudiantes luego de manera escrita pero tareas luego el quiz y luego el parcial y que en el modelo general de habla invertida bueno pues ese cuaderno esta parte ya ya no la tengamos acá de que efectivamente los profesores van a pensar en la en la evaluación en la metodología y la bibliografía en cada programa de curso el reconocimiento a los estudiantes y en este alfabetismo social vamos a llegar aquí a al libro de daniel golema entonces aquí bajamos hasta título de la clase que es 5 alfabetismo emocional emocional y aquí le pegamos la imagen de la clase entonces paréntesis angulados img src igual a dos puntos y pegamos el vínculo vamos a ver si este creo que este no verá control z les volvemos otra vez aquí al libro de daniel goleman y copiamos enlace de la imagen y aquí si lo pegamos control v y aquí ya entonces ya nos queda con el libro sobre alfabetismo emocional de daniel goleman con su presentación en el libro y bueno pues entonces se pretende en esta clase que conozcamos las emociones y las aprendamos a gestionar para vivir sin violencia con sin violencia sin violencia sin violencia sin violencia de una manera asertiva podamos convivir aquí bueno pues la lista de conceptos es que el primero es alfabetismo emocional analfabetismo emocional y bueno, y aquí viene que entre esta quinta parte que él lo relaciona con el costo del analfabetismo emocional á比bamos primero al costo del analfabetismo emocional el alfabetismo emocional esos dos conceptos los pares vinculados pues tomamos este par por ahora control C y los ponemos en esta tupla de Python, control V y en draw le ponemos que width con los labels o etiquetas de los nodos en true para que efectivamente incluya los nodos y corremos este mapa Python Environment vamos a crear un Python Environment create Python Environment con la aplicación Vbend virtual environment de este Python 3.10 en esta versión ya cuando el lo instala ahí si nos muestre efectivamente el mapa conceptual que tenemos para este estudio de las emociones según Daniel Goleman así tenemos como que vamos creciendo en esta lectura para crecer en habilidades blandas que nos permitan ser mejores profesionales al servicio de nuestro nuestra caucasia de nuestra Colombia de nuestro mundo gracias a todos estos tres fines de educación que son el desarrollo del pensamiento computacional la promoción de la ciencia libre por eso utilizamos entre otras a Visual Studio Code que es una aplicación gratuita un intérprete de código gratuito y nos gusta utilizar todas las que sean de código abierto de hecho aquí mientras corre vamos a mirar que las características de Visual Studio Code entonces vamos a decirle acá bueno pues dame gitme 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 de Collex entonces que no nos diga dice que Visual Studio Code es libre y de código abierto efectivamente open source y source code editor, bueno es open source o de código abierto o de fuente abierta y es una fuente es un editor de código fuente desarrollado por microsoft y ha ganado popularidad entre desarrolladores por su versatilidad desarrollo o desempeño y gran rango de propiedades y aquí tenemos algunas características de visual studio code que son cross platform support extension en marketplace intelligent code completation integrates jit support syntax highlights and leading y debugging support customisable themes integrate terminal multicores edit snippets task automation 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 telemetry live share entre otras this characteristic contributes to marking visual studio code a powerful and flexible code editor editor system for a good rank of programming tasks para la programación de muchas tareas de un rango de tareas en programación valga la redundancia aquí nos da esas propiedades las vamos a poner aquí también en esta lectura que nos dice que no está instalado network x entonces le decimos vamos a la terminal y bueno nos aseguramos que la terminal se nos posicione en el virtual environment entonces tiene que aparecernos en el virtual environment tenemos que cerremos esta cerremos esta cerremos cerremos este y volvamos a abrir la terminal y todavía no nos aparece con el virtual environment ubicado en el documento referente a inteligencia emocional pero no aparece en el virtual environment entonces le señalamos aquí virtual environment y volvemos a ponerle terminal a ver si se nos ubica cerremoslo de nuevo terminal, nuevo terminal y nada, entonces ahora vamos a cerrar a Visual Studio Code y volvemos y lo abrimos para ver si nos funciona ahora si y vuelve y se abre en el mismo cuaderno y ahora si le decimos cerramos esta terminal cerramos el omi welcome y ponemos bueno, le ponemos que se va a ubicar en el virtual environment, en este y luego terminal, nuevo terminal y ahora si, entonces aquí obtuvimos punto bien, es decir que eso nos dice que está en el virtual environment donde queremos trabajar y ahora si le dices, entonces pip install network redx enter redx, el lo instala y también instalas pip install matplotlib matplotlib porque en realidad le genera los mapas asociándose con matplotlib una herramienta de visualización de datos muy buena pues ya con eso tendrás efectivamente ese mapa que buscamos y ponemos ya el título de la sección 15 de este texto de Daniel Goleman para seguir adelante la lectura en posteriores videos y así vamos generando pues unos cuadernos que efectivamente nos orienten en la en la en la adquisición de esas habilidades blandas secuencia introductoria clase entonces aquí le ponemos efectivamente que queremos esta es la sección 15 que es sobre el costo del analfabetismo emocional el costo del analfabetismo emocional y nos habló nos habla de una situación en la que nos dice que comenzó siendo una disputa sin importancia comenzó 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 siendo una disputa sin importancia siendo una disputa sin importancia sin importancia coma pero había ido en paulatino aumento pero había ido en paulatino aumento es hasta así hasta aquí nos habla de que efectivamente hay una situación que nos muestra Daniel Goleman para mostrar la necesidad de efectivamente aprender a gestionar nuestras emociones aquí le ponemos control S en el control de versiones le ponemos inicio de la sección 15 de Daniel Goleman sobre el costo del analfabetismo emocional el costo del el costo del analfabetismo emocional entonces en este nos cuenta aquí ya lo lo sincronizas a través de visual studio code para que ella quede en la red social ella nos queda en la red social GHAB donde puedes acceder a través del nombre del repositorio que en este caso llama inteligencia emocional aquí le pones bueno aquí ya te aparece primero llama inteligencia emocional este repositorio y ya te vas a la parte 5 sobre alfabetismo emocional y ya así te aparece la sección el cuaderno para alfabetismo emocional y el inicio de esta sección 15 de este libro de este gran autor aquí le damos en este IPNB y nos cuenta que comenzó siendo una disputa sin importancia pero había ido en paulatino aumento Ian Moore alumno de los cursos superiores de la escuela superior Thomas Jefferson de Brooklyn y Tyrone Sinclair pertenecientes pertenecientes a los inferiores habían tenido una pelea con Khalil Sumpir un compañero de 15 años luego había seguido importunándolo y profiriendo amenazas contra él finalmente la situación estalló Khalil temeroso de que Ian y Tyrone le propinaron una paliza una mañana llevó a la escuela una pistola calibre 38 y a escasos 5 metros de un guardián escolar en la entrada misma de la escuela disparó contra ambos a quemarropa causándoles la muerte el incidente en sí mismo escalofriante puede ser interpretado como un signo más de la desesperante necesidad de educar el manejo de las emociones la capacidad de zanjar pacíficamente las diferencias y el simple hecho de llevarse bien los educadores preocupados desde hace tiempo por los bajos rendimientos de los escolares en matemáticas y lectura están comenzando a advertir la existencia de una deficiencia diferente y más alarmante el analfabetismo emocional y en tanto se realizan loables esfuerzos para elevar los niveles académicos esta nueva y conflictiva deficiencia no está completada en los programas escolares corrientes como lo expresa una maestra de Brooklyn el énfasis dispuesto actualmente sobre algunos aspectos de la enseñanza sugiere que nos preocupa más saber si los alumnos pueden leer y escribir correctamente que saber si estarán vivos la semana entrante es una excelente escritura que nos reflexiona sobre efectivamente que no solamente debemos de enseñar matemáticas a los estudiantes sino en primera instancia gestionar sus emociones para que puedan vivir en paz y puedan vivir de manera integral la convivencia con sus estudiantes muchas gracias 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 por ver el video.